La información de actualidad de Alcalá de Guadaira se la contamos a través del Puente Informa y queda reflejada en el día de hoy en los siguientes titulares. Nuevas empresas se suman al programa Anteo. Un total de 12 nuevas empresas se suman a este programa impulsado por la Agencia Municipal de Desarrollo. El alcalde de Alcalá inaugura las nuevas instalaciones del Grupo Espina. Situadas en término municipal de Alcalá, estas nuevas instalaciones son únicas en la provincia y están preparadas para almacenar y albergar 20.000 palés en sus 25.000 metros cuadrados. Le hablaremos del Monumento a la Judea, figura emblemática de la Semana Santa Alcalareña. Será una escultura en bronce a tamaño natural del judío revoleando la bandera ubicada en el entorno del perejil y el puente. Y pasaremos por la Casa de la Cultura para abordar el segundo coloquio internacional del agua que se celebra en estos días. Las mesas de debate se centran en arqueología e historia hidráulica, la conservación y la puesta en valor del patrimonio hidráulico. Iniciamos nuestro informativo hablándoles desde el punto de vista empresarial. Ya saben y se lo hemos comentado en otros informativos que le hemos hablado del programa ANTEO. Es un programa que se lleva a cabo desde la Agencia Municipal de Desarrollo y que está avanzando. Y prueba de ello son las 12 empresas que se amplían y se acoplan ahora a este programa. Se lo contamos. Empresas de diferentes ámbitos, desde las que alquilan y fabrican maquinarias de construcción a empresas de comunicación, pasando por otras que se dedican a la extinción de plagas o a la fabricación de envases. Yo represento a la empresa Gutiérrez Manufacturas Metálicas. Somos fabricantes de accesorios y maquinaria para la industria alimentaria, mayormente panadería y confitería, lo nuestro, y hostelería. Y fabricamos todo tipo de accesorios para este sector. Llevamos 15 años. Estamos también certificados en la ISO 9001 desde el año pasado. Y estamos para el tema de la metodología 5S, que creo que también nos va a ayudar en todo nuestro proceso. Un programa empresarial que cuenta hasta la fecha con más de 475 medianas y pequeñas empresas que no solo pretenden aumentar la cantidad de las mismas instaladas en la ciudad, sino asegurar la calidad de los servicios ofrecidos y generar mejores condiciones de producción, recogiendo de una forma práctica y útil todo lo necesario para incrementar la sinergia empresarial existente. En tal sentido, el Ayuntamiento de Alcalá se compromete y pondrá a disposición de estas empresas las herramientas necesarias para la búsqueda de proveedores, acciones comerciales territoriales para captar clientes, campañas de comunicación, cooperación financiera, tecnológica y comercial, así como el acceso preferente a grandes clientes ubicados en el municipio. A través de este programa se pretende llevar una política empresarial que haga de Alcalá de Guadaira una ciudad competitiva dentro y fuera de sus fronteras, capaz de transmitir al empresario confianza y propiciar un entorno adecuado para el desarrollo y la producción de estas pymes. Y el mundo de la economía y de la empresa nos lleva a la inauguración de unas nuevas naves, instalaciones que están situadas en término municipal de Alcalá. Las inauguraba hace unos días el alcalde, Antonio Gutiérrez Limones, juntamente con el director de esta empresa de Grupo Espina, Miguel Espina, y también estaba presente allí el responsable de Vicasa, Ulpiano Gómez, además del alcalde de dos hermanas, Francisco Toscano. Por ponerle un ejemplo, son instalaciones, una nave enorme, que puede llegar a albergar más de 20.000 palés de botellas. Vamos a verlo. Tras el corte de la cinta y la bendición de estas nuevas instalaciones, que tiene una superficie de 25.000 metros, el mandatario alcalareño felicitaba a Miguel Espina como ejemplo de emprendedor que ha sabido encontrar en el reciclaje una forma productiva de referencia en Andalucía y que ha sabido exportarla fuera con otra planta en Extremadura. Gutiérrez Limones alababa el esfuerzo, la constancia y el compromiso como los tres valores más importantes de este gran empresario, que sabe además que la empresa tiene una función social. Yo digo que las cosas más importantes de la vida son siempre las cosas más sencillas. Porque además, fijaros que el grupo de Miguel Espina o el grupo de Vicasa, instalados aquí, al final son referencias para ambas ciudades. Y todos sus trabajadores y trabajadoras son lazarenos y son alcalareños. Por tanto, estamos participando en empresas que tienen un proyecto común enraizado en ambas ciudades. Miguel Espina, por su parte emocionado en su intervención, aseguraba que después de una larga trayectoria, ahora a sus 68 años, inauguran unas instalaciones hechas, dijo, a base de sacrificio y trabajo para ponerlas al servicio de Alcalá de Guadaira y de la localidad vecina de Dos Hermanas. Esto, como bien ha dicho el señor Lupiano, es a base de sacrificio, lo ha dicho perfectamente. Empecé a trabajar desde muy pequeño. Cuando se instaló esa fábrica de Vicasa ahí en Alcalá de Guadaira, pues salió un anuncio en el correo de Andalucía para hacer el transporte. Había que tener una agencia y un aval bancario. Conseguir, tenía la agencia y el aval bancario, ya tenía cuatro camiones en aquel entonces, y empecé a trabajar con ellos y hasta hoy estoy trabajando. Estoy hablando ya de cuarenta y tantos años, si mal no recuerdo. Hoy por hoy el Grupo Espina gestiona dos plantas de reciclado, recuperadora andaluza de vidrio y recuperadora extremeña de vidrio. Entre otros aspectos, destaca el capital humano de la empresa y su carácter familiar. Con una plantilla cercana al centenar de personas, de la cual el 30% son profesionales alcalareños, esta recuperadora andaluza de vidrio da un salto cualitativo, inaugurando esta nave de características únicas por su funcionalidad, adaptación y capacidad para el almacenaje.